El estreno menos esperado y más temido del año llegó, y bueno, ¿qué esperábamos? Que en una sola película arreglaran una trilogía disonante, que no tuvo una dirección de trama desde el inicio y que en cada película hacía lo que quería con los personajes y sus motivaciones aunque no tuviera que ver con la anterior, pues no, no lo arreglan, lo agravian. La última parte de la trilogía de Disney la deja como un verdadero desastre narrativo. Este video empezará sin spoilers, mencionando qué falló con esta película, y en la parte final comentaremos los spoilers para ilustrar específicamente algunos argumentos. Habrá un anuncio antes de dicha sección, y pues bueno, comencemos a analizar ¿Qué diablo salió mal con esta última película? Rise of Skywalker comete un error gravísimo de entrada, uno que desde The Last Jedi ya se había detectado pero aquí se lleva a una potencia mayor, el no respetar las ideas y construcciones anteriores. Es una trilogía, una narrativa lineal que se parte en tres, es una trama de tres partes, no tres tramas volando que pueden hacer lo que quieran. Y en lo que más impacta no es solo en la verosimilitud de la historia y la lógica, o sea, sí, pero en realidad esto es una consecuencia directa de un error más grande, el mal desarrollo de los personajes y en las conclusiones de su arco. Los personajes para esta tercera parte ya están magullados, destruidos, estirados narrativamente hablando. Sus arcos, su evolución, su desarrollo se ve totalmente comprometido porque en cada película les cambia la motivación, les cambian el peso argumental y hasta las habilidades. Todo de acuerdo a como el mal y arbitrario guión lo demande. Kylo Ren o Ben solo es el mejor ejemplo que más afectado se ve por esto y el que pierde todo su potencial. Los personajes y sus arcos son los que mueven a la historia y si estos y sus decisiones y acciones no son creíbles, no tienen lógica, no son congruentes, entonces la historia no tiene lógica. Como producto dramático no tiene propósito en el más amplio sentido porque ya no solo es la verosimilitud de los hechos, ya no es solo que de la nada reviva el emperador, que se saque del trasero 10 mil naves imperiales y toda la falta de lógica y logística que eso conlleva. No, no solo es eso, sino que el núcleo mismo de esta trama no tiene propósito ni sentido porque como espectador no sientes a los personajes, no te generan nada porque realmente no estás viendo una evolución, estás viendo como una pluma gigante del guionista los mueva a su voluntad como Muppets para que el espectáculo de la historia siga avanzando y sorprendiendo, pero que ya no traen nada de esencia, ya no existe un fondo del cual sacar algo. Los personajes no aprenden, no se superan de verdad, el guión los hace superar la adversidad, pero por casualidad, plumazos, arbitrarios o coincidencias. Ahora, una vez estipulado que los personajes en esta cinta ya no tienen ningún valor, hablemos del argumento y del guión en general. ¿Se acuerdan cuando en Transformers, la primera, trataba del cubo omnipotente que era la clave de todo y luego en la segunda decían que siempre no, que la pirámide era la clave de todo y en la tres que siempre no, que la luna era el objetivo desde el principio y el plan de los Decepticons? Ninguna película se construye sobre la anterior como tal, se crean nuevos conflictos y nuevos villanos aunque no tengan congruencia con las anteriores, pues esa disonancia se siente en The Rise of Skywalker. Al revivir al emperador y traerlo como conflicto principal, olvidando todo lo construido argumentalmente sobre Snoke, afectan absolutamente todo. Los personajes, como ya dijimos, la lógica, el propósito de la existencia de las dos películas anteriores, la narrativa se abarata muchísimo. Narrativamente no funciona que Palpatine esté vivo, porque no lo proponen bien. Hubiera funcionado si durante la trilogía se hubiera dirigido a eso, se hubiera construido con pistas, diálogos, visualmente, no lo sé. Cualquier idea se puede vender si la haces bien, hasta puedes dejar a la gente con la boca abierta de las genialidades que se pueden ocurrir para hilar algo a pesar de que haya pasado hace muchos años. Pero es obvio que Palpatine no era parte del plan y solo se usó como recurso para salvar, entre comillas, a esta última entrega. De entrada, esto es la base que sostiene la película, y a partir de ahí, toda revelación, todo giro, todo punto de inflexión es total y completamente inverosímil. De las tres, esta es la que menos correcta se siente, la que menos orgánica progresa. Todo, absolutamente toda decisión creativa se siente forzada y fuera de lugar. Parece que es escrito por un fan que realmente no solo no comprende el universo del que está escribiendo, no conoce a los personajes, sus motivaciones, su entorno, sus villanos, etc. Sino que además no sabe construir una narrativa, como si fuera el primer intento del libro de alguien. Las sorpresas y revelaciones son exageradas y sin sentido alguno. Son, como se dice coloquialmente, una jalada de los pelos, una fumada, una pasada de lanza. Incluso quieren hacerte creer que todo estuvo planeado así desde el principio, pero es notorio que no, que esos parches que quieren poner se les acaban de ocurrir. Las precuelas, así de atropelladas como son, tienen mejor desarrollo narrativo, pero como por mil veces. El arco de Anakin Skywalker le da mil vueltas a cualquier intento de desarrollo de cualquier personaje o trama en esta trilogía. Es más, de verdad creo que The Last Jedi, siendo el desastre canónico que es, es mejor película que esta. Sí, esta quizá es más entretenida, pero a pesar de eso, el guión lo sentí muy mal estructurado. The Last Jedi está mejor contada, vale más la pena lo que tiene que decir, y el guión es mucho mejor en ese sentido, es muchísimo más ambicioso, y aunque le salió mal, yo respeto ese valor. El guión de The Rise of Skywalker es simple, muy facilito, más simple incluso que The Force Awakens, quizá la única que se salva de esta triste trilogía. Pero este guión ya es tan lineal que parece la campaña de Battlefront 2. Las motivaciones generales para hacer avanzar la trama son muy simples, haciendo que los primeros dos actos se sientan rellenosos, porque lo que está pasando, los objetivos que se quieren obtener, son de muy poco peso para que abarquen dos actos. Está mal proporcionado, en el tercero pasa todo. Y bueno, ese último acto es la batalla final, que es idéntica a cualquier batalla final de Star Wars desde hace 30 años, y que particularmente le copia al retorno del Jedi, pero calcado, y que además se siente como una repetición del clímax de Avengers Endgame. Eso es desafortunado, porque no necesariamente es una copia intencional, pero sí deja ver el nivel de esfuerzo que se le dedicó. The Rise of Skywalker es la peor película de esta trilogía por intentar de más, porque eso la hace contarse mal, forzada, apresurada, sin sentido. Una película no se mide solamente por las sorpresas, por momentos pasajeros que te emocionan 5 segundos, se mide por la confección total, por lo que te hace sentir con los personajes, lo que te hace sentir detrás de la aventura. Y esta aventura, a diferencia de la que vivimos con Luke, Leia, Han, Obi-Wan, Anakin y Padme, no nos hace sentir... nada. Bueno, ahora sí, la parte con spoilers para ilustrar todo bien. Vamos a empezar con lo más importante, que es la estructura del guión que mencioné. En esta aventura, durante tres cuartos sucede muy poco, y todo lo importante se lo reservan para un par de escenas y el último acto. Todo el primer y casi todo el segundo acto, se trata sobre ir a buscar las pistas que llevarán a Palpatine. Buscar una llave, pero primero debes buscar la última locación de la escena, llave, pero encuentras una daga, pero esa daga no la pueden leer y deben desencriptar a Citripio, y luego van por fin a ver dónde está el mapa en Endor, pero luego destruyen ese mapa. En eso ya va casi toda la película. El contenido es muy poco, y durante muchos puntos de conflicto las cosas no cambian. De verdad se siente que una cantidad de la película se está rellenando. El problema no es tanto eso. El problema es que en los últimos 40 minutos le meten de todo. Kylo se hace bueno, Rey es una palpatine, el emperador revive con poder, un montón de cosas cuando todo eso se pudo distribuir en esos primeros dos actos, en los que buscan un mapita. ¿Por qué no que en el segundo acto, a la mitad, hacer que el emperador reviva, y que la lucha contra él dure mucho más todo un acto? Hacer mucho más ambicioso todo, que no se quede toda la lucha en un planeta, en una cueva, y que no le ganen en menos de 10 minutos. Su muerte es totalmente anticlimática, porque dura muy poco su participación, su poder, su amenaza. Ahora hablemos de personajes. Kylo Ren, el personaje que más se desperdició, y quizá la disonancia más grande y aborrecible de esta película. En The Last Jedi nos dicen que ya tomó por completo el camino del mal, ya mató a su padre, y renunció al apoyo de Rey para asumir el mando del líder supremo de su propia orden. En The Rise of Skywalker se nos está diciendo que ella es malo, es de hecho la fuerza antagónica de los primeros dos actos, e incluso vuelve a usar su máscara. Durante el progreso de estos, Kylo no tiene ninguna pizca de duda en su actuar, su motivación es conseguir el apoyo de Palpatine y traicionarlo para dominar la galaxia. Ok, entendible. Y de repente pelea con Rey, escucha a su madre y sin motivación alguna, sin planteamiento, así por las pelotas del guionista se hace bueno, porque ya estorbas y hay que hacer lugar a Palpatine para el final, y te vamos a matar y no te puedes morir siendo malo, así que ten redención. No hay un arco de personaje durante la película, es una línea recta que de repente ¡pum! se va para abajo como en zigzag. No hay una evolución tangible, el personaje cambia radicalmente, no en un arco, no en una progresión. ¡Qué mala narrativa! ¡Qué mal trataron a Ben Solo en esta película! Es de lo que más me molestó porque la idea está perfecta, la tragedia de Ben Solo que danzó en ambos lados de luz y oscuridad, pero se redimió en un sacrificio. Pero está pésimamente contado, eso es lo increíble y molesto, porque nos dice que este guion se hizo rápido y con presión, en semanas seguramente. No hubo tiempo de armar una arquitectura correcta, simplemente es entregar algo porque se debe entregar a los productores. La revelación de que Rey es una Palpatine, bueno, ridículo completamente. Palpatine es una figura que no tuvo importancia, sino hasta la tercera y por capricho, y resulta que ella es su nieta. Simplemente no funciona. Es un giro muy malo porque sus bases son nulas, ni siquiera en la película hacen una construcción decente para prepararlo. Así sale en un diálogo nada más. Y si nos ponemos a buscarle bien, ni sentido tiene dentro del universo de la saga. ¿En qué momento Palpatine tuvo un hijo? Un hijo que mínimo debe tener la edad de Luke. O sea, realmente ni explicación la debemos de buscar. Ese era el trabajo del guion. Es un giro simplemente absurdo que solo se hizo para complacer a la idea de que Rey a fuerzas debe ser hija de alguien importante. ¿Por qué? ¿La hace mejor personaje? Para nada, no le afecta en lo absoluto, y si lo hubiera hecho tendría que haber sido revelado desde la primera o segunda película. Y de todos modos, eso la hace una mal copia de Luke, con los mismos dilemas morales, pero mal hechos porque se desarrollan en 30 minutos. Fue una muy mala decisión creativa. Y luego estos dos se besan de a gratis. ¿Qué decir de eso? No existe razón alguna para ese beso. Literalmente Rey lo mata 30 minutos antes. Ahí no hay amor. No hubo esa relación. No nos la podemos comprar. No nos la pueden vender. Y luego Finn, un personaje que se les olvida que existe porque su arco narrativo ni se cierra en la película. Sale abrazando a Rey y ya, gracias por participar. Ni siquiera tiene un remate. Su frase de Rey, debo decirte algo que la dice toda la película, se queda sin conclusión. Nunca llega a nada. Uno de los nuevos personajes que sufrió brutalmente las disonancias de la trilogía, y que para la tercera llega como un personaje sin importancia. ¿Qué más puedo comentar? Los diálogos malos, el mal uso de los recursos del guión, que sí usan planteamientos y recursos tales como el arma de Chekhov que introduces un elemento y lo usarás después, así como el sable láser de Leia que termina usando Kylo, o el recorrido por los planetas marginados para que al final estos se unan a la resistencia en la batalla. Pero son tan obvios, los remarcan tanto con el diálogo que son demasiado predecibles. A la mitad puedes predecir todos los remates de guión porque son demasiado evidentes. Ni en eso puedo decir que el guión destaca. Esta es una mala película, sea de Star Wars o no, pero como parte del universo Star Wars es una muy mala película, es un despropósito y un fallo tremendo, simplemente no funciona. Lo único bueno que esta decepción nos aporta es aprender a valorar lo bien escrito y aprendiendo a identificar lo que falla, a identificar lo que sí funciona, a no repetirlo, a mejorar tanto nuestra crítica como la habilidad narrativa para aquellos que se quieran dedicar a escribir y estén aprendiendo de lo que consumen. Creo que simplemente este no fue un buen año para los geeks. Game of Thrones murió de manera tremenda y Star Wars fue asesinada de la misma forma. Espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos para que más personas puedan unirse al debate de Star Wars y también para que más gente pueda conocer este canal. No olvides suscribirte para seguir viendo videos así deliciosos. Hablamos de cine, series y a veces de videojuegos. Sígueme en Twitter para tener más contacto. Ahí pongo las primeras impresiones de películas y otras opiniones. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André. Espero vernos pronto en un nuevo video en el que ya no tendré la voz ronca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!